100% Azcapotzalco Azcapotzalco Oye como suena Que suenan las trompetas Miguel Maciel, buenas noches La música de los barrios Hoy con quien Gaviota Los mejores ponches Del barrio Chiapó Si rimba en la Habana Gritan por doquiera Cuando ven el viejo Del barrio Chiapó Ahí viene lo que me gusta La gente de Iztapasalsas Miguel Maciel Hoy con quien Gaviota Oye como se llama Sonido madre rumba 100% 100% Azcapotzalco Azcapotzalco Del barrio Chiapó Si rimba está loco Si rimba Como dice Rico Pero mira si rimba Baila en la timba Si rimba está loco Como se llama Si rimba Si rimba está loco Oye el piano Las negras Las negras Y las blancas Gaviota Oye el sabor En Fonda San Ángel Primera vez Esos cueros Ya se va Si rimba está loco Si rimba no puede bailar en la timba No no Si rimba está loco Si rimba come come pan con timba Si rimba está loco Agoniza y se va Sonido gaviota La reina del bajo El bajo Si rimba está loco Si rimba está loco Ha TD Gracias.